¡Hola chicos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y yo estoy genial, ya estoy muchísimo, muchísimo mejor y en esta ocasión vamos a venir una vez más con una review de NXT, el show de la marca negra y dorada de el señor Don Triple H, el último NXT previo al pay-per-view de este domingo, el cual es NXT T-Cover Vengeance Day, el cual también espero y el día sábado salgan las predicciones del pay-per-view de los 5 combates ya confirmados, obviamente pues espero poder grabar esto el día de mañana viernes antes de que salga el sábado el video y en esta ocasión pues les voy a traer mi review del NXT del día miércoles 10 de febrero del año 2021, una review repasando todo lo sucedido en el show, las luchas, las últimas semifinales y obviamente también los segmentos que se vieron en este programa antes del takeover y sin más que agregar y sin más que decir chicos, ¡vamos a ello! Iniciamos esta review de NXT con una de las primeras semifinales que se darían en la noche obviamente hablando de los dos combates de semifinales de hombres y el único combate de semifinales que quedaba de parte de las mujeres, el Dusty Rose de IT Classic masculino daba inicio al show de la marca negra y dorada con el primer equipo en entrar al ring los cuales eran los chicos de MSK y aún no me aprendo el nombre individual de cada integrante después harían su entrada el equipo favorito literalmente, o sea no sé si soy el único o ustedes también lo hayan percatado en caso de que vieran el show amigos es que yo desde la semana pasada y esta he escuchado al público de NXT apoyar al legado del fantasma, obviamente tanto a Santos Escobar como a Joaquín Wilde y Raúl Mendoza y esta no era la ocasión cuando el legado del fantasma hizo su entrada, el público obviamente los estaba apoyando más a ellos o bueno es lo que yo noté hablando del combate entre estos dos equipos fue un combate sumamente brilloso una lucha increíble, no es de 5 estrellas pero realmente me encantó esta lucha los 4 hombres se lucieron mucho no sé si decir que el que más dominó el encuentro fue el legado del fantasma pero los dos equipos se vieron muy pero muy bien una muy buena lucha por parte de estos dos equipos obviamente MSK eran los buenos y los favoritos a pasar aún así lo que el legado del fantasma ofreció en este combate fue increíble Raúl Mendoza y Joaquín Wilde han mejorado muchísimo o sea antes no los utilizaban muy bien y eran unos jobbers hasta que llegó Santos Escobar los agarró y se convirtieron en uno de los mejores equipos actuales de la marca amarilla y de la WWE en general el combate como dije fue increíble, maravilloso movidas aéreas por parte de los 4 equipos el legado del fantasma a pesar de que son estilo mexicano la verdad es que usaron muchas movidas aéreas interesantes y obviamente MSK también ya hemos visto desde que debutaron que su estilo es muy bien y es que yo no los conocía cuando estaban en Impact pero ahora que están en NXT los he visto parecía que el legado del fantasma iba a llevarse la victoria pero no y MSK logran revertir las cosas para aplicar su movida final y de esa manera vencer al pobre de Joaquín Wilde y dejar al legado del fantasma cerca de las semifinales ahí vemos el cuadro del torneo y MSK se metía en la gran final y en NXT TakeOver pues Benjen Zane estaban esperando a los ganadores que iban a ser en el menino luchando ya sean los Grizzly Joe Veterans o el equipo de Tommaso Ciampa y Timothy Thatcher lo que se venía a continuación era un combate de Shia Lee la semana pasada Shia Lee no participó y en esta ocasión sí que lo haría acompañada de la otra de la otra iba a decir japonesa pero no es japonesa china que yo digo que se parece mucho al personaje del aro Samara y obviamente acompañado de Boa esta iba a enfrentar a nada más y nada menos que Kora Jade una de las chicas que fueron contratadas para NXT este en estos últimos días junto a otras dos mujeres que de hecho participaron en el Dusty Rose T.E.T. Classic pero que fueron eliminadas en la primera ronda la gente aquí se quejó porque obviamente la gente decía que porque contrataron a esta luchadora se le iban a poner J-Jover y les recuerdo algo así de rápido y es que muchas luchadoras de NXT empezaron así poco a poco yendo jalando impulso la única luchadora que creo que llegó con todo y pues triunfó literalmente desde el primer día fue Asuka fue de ahí en fuera todas las demás las han ido construyendo poco a poco hasta convertirse en grandes luchadoras el punto aquí es que en el combate Shia Lee obviamente venció rápido a la pobre pues Kora Jade que solamente pudo darle un pequeño empujón a Shia Lee pero esta le dio patadas y la remató con una patada que me recuerda mucho al movimiento de Kofi o sea la patada que resuelve los problemas en el paraíso también en el combate habían aparecido Caden Carter y Casey Catasaro que habían sido eliminadas la semana pasada del Dusty Rose City Classic para decirle a Shia Lee que se detenga ya que esta no era ella y que obviamente pues lo que pasó es pues por la otra China de hecho Caden Carter encaró a la otra China y le dijo que por qué estaba aquí que quién demonios es ella que por qué corrompió un arma bondadosa como lo era el de Shia Lee y al final Shia Lee la toma y la avienta a un lado de la rampa lastimándole un poco la espalda cuando Boa y Shia Lee se querían disculpar por pues las interrupciones o las molestias que estaban causando Caden Carter y Casey Catasaro la otra China toma de la garganta al pobre de Boa y lo estaba como que ahorcando mientras que Shia Lee para pues evitar que le hagan daño a su amigo tuvo que masacrar a la pobre Casey Catasaro y obviamente de esa manera terminaba este segmento y una vez más nos muestran el poderío que tienen Shia Lee este Boa a pesar de que no ha luchado y prácticamente fue a él al que pues lo tomaron como castigo y la otra Japón y la otra China perdón es que japonesa no son lo mismo la otra China pues no sabemos qué onda además aquí hay gente que ha dicho que la otra no tiene piernas no sé si eso si es cierto o no si bien es cierto que he visto como que hay una luz y no se ve que tenga piernas puede ser que esté sentada en una base especial porque dudo que haya alguien sin piernas en WWE y no es mi falta de respeto solamente que yo no creo que sea eso pero bueno vamos a lo que pasó después de esto y sería lo siguiente chicos atrás en el backstage o más bien dicho en la oficina de Don William Regal el gerente general de NXT estaba esperándolo la hermosa Scarlett la cual le decía que el tiempo de Santos Escobar había terminado y que la próxima semana quería pues una lucha lo cual William Regal ya obviamente se dio cuenta de que era Cardio Cross y es que la semana siguiente en NXT no en el T-Cover en el programa semanal el próximo miércoles Santos Escobar estará enfrentando a Cardio Cross individualmente y obviamente como ya lo había dicho en mi última review de NXT flashbacks de AAA cuando Cardio Cross trabajaba como Kevin Cross y Santos Escobar como el hijo del fantasma aquí pues prácticamente se le daba agradecimiento a la banda Bring 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 Me The Horizon por el tema Obey el cual es el tema oficial del NXT Cover Pengeance Day es Bring Me The Horizon esta banda creo que ya había participado para otros eventos no sé si solamente de NXT o también de pues la marca principal pero después de darle el agradecimiento a esta banda y vamos a lo que sería lo siguiente que pasó en el show a continuación veíamos la entrada de The Way Johnny Gargano acompañado de su hermosa esposa Candice LeRae Indie Hardware y su pupilo Austin Theory Johnny Gargano estaba en silla de ruedas y con pues un artefacto especial en el brazo ya que lo tenía lastimado es que yo no sé cómo se llama esa cosa no era un yeso porque obviamente no pero era algo especial para que obviamente no lo moviera mucho y pudiera recuperarse el punto es que pues no sé por qué en silla de ruedas y al final de cuentas solamente estaba lastimado el brazo pero bueno eso no importa ahí lo estaban ayudando todos los integrantes al pobre Johnny Gargano para que pudiera estar en el ring y hablar con nosotros el universo de NXT Johnny Gargano diría que él se lastimó el brazo por culpa de Kushida y toda la agresividad que este este último ha tenido este último tiempo y sobre todo pues obviamente el segmento que pasó la semana pasada cuando Kushida golpeó el brazo de Johnny Gargano con una patada también diría que pues este le dio gracias a Kushida porque le rompió el brazo y también dijo que no podría defender por desgracia el título norteamericano de NXT contra Kushida el domingo ya que este William Regal pues tendrá que suspender la lucha y a Kushida por haber lesionado al mejor luchador de NXT en la actualidad aparece William Regal y le dice a Johnny Gargano que cómo está eso de que está lesionado si los médicos de WWE le han dado el alta médica y nunca encontraron una lesión en él Johnny Gargano dijo que en realidad sí y mostró una radiografía en donde tenía el brazo partido en tres partes pero aún así Kushida aparece atrás de todo de wey y intenta arrebatarle el título norteamericano de las manos a Johnny Gargano el cual obviamente sí tenía fuerza en su mano lastimada y obviamente quedó como un farsante el pobre de Johnny Gargano y de esa manera terminaba el segmento porque después pasaría la segunda lucha de la noche o más bien la tercera lucha de la noche la cual sería las semifinales del Dustin Rose TNT Classic femenino y como lo dije en el último segmento con Johnny Gargano Candice Learay e Indy Hadworth ya estaban en el ring y en la entrada llegaban pues las oponentes de estas en el Dustin Rose TNT Classic femenino las cuales eran la hermosa Chotty Blackheart esta hermosa mujer de pelo verde y Ember Moon las cuales llegaban para obviamente encarar como ya lo dije que creo que es la tercera vez las semifinales del Dustin Rose TNT Classic femenino y llegar a la gran final en contra de Raquel González y Dakota Kai la lucha estuvo buena no es lo mejor que nos han dado estas cuatro mujeres pero realmente estuvo entretenido realmente fue un buen combate por parte de estas cuatro y no sé quienes se lucieron más Candice Lee Ray es talentosísima yo pensaba en un principio cuando llegó a WWE que no tenía mucha habilidad en el ring ojo yo todo imbécil porque como no veía mucho de Candice Lee Ray pero era porque precisamente cuando llegó a NXT Candice Lee Ray no era muy muy utilizada y las pocas luchas que llegaba a tener siempre era derrotada de una forma un poco fácil a mi punto de vista y después de un tiempo para acá Candice Lee Ray se ha convertido en algo fenomenal realmente me ha demostrado que sabe luchar muy bien yo nunca la había visto al 100% en las indies y sé que hasta luchó con hombres luchó contra los John Bucks pero bueno no había visto demasiado de ellos solamente eran unas cuantas luchas pero ahora que la he estado viendo luchar pues he visto que realmente yo estaba equivocado y Candice Lee Ray es una gran luchadora indie hardware le falta muchísimo recorrido y espero que pueda mejorar porque creo que pudiera llegar a ser una gran luchadora dije yo creo porque pues es joven y pues para tener una cara femenina nueva en futuro y Shotzi Blackheart no puedo decir nada es una es una gran luchadora también es una hermosa mujer y Ember Moon pues se supone yo me acuerdo que Ember Moon era una gran luchadora pero últimamente no sé yo la veo muy lenta o no sé chicos no me vayan a matar no me vayan a tirar hate es lo que yo he visto el punto es que los dos equipos se lucieron en este combate ahí Candice Lee Ray aplicando un mortal hacia atrás ahí pues se vio increíble y obviamente casi cerca de llevarse la victoria pero eso no ocurrió mientras que Shotzi Blackheart se deshacía de la pobre indie hardware para castigar a Candice Lee Ray al final en lo último del combate esta Candice Lee Ray recibe el eclipse de Ember Moon y cuando Shotzi Blackheart iba a feniquitar a la pobre de Candice Lee Ray con su movimiento indie hardware se pone encima de su compañera para que esta no reciba el impacto bueno Candice Lee Ray no directo pero sí la pobre indie hardware igualmente pues indie hardware era la legal y como recibió el movimiento final fue la que recibió el conteo y de esa manera el equipo de Candice Lee Ray e indie hardware lamentablemente quedaba eliminado y estuvieron cerca de llegar a la semi a la final perdón del Dusty Brown 20 Classic femenino y de esa manera Shotzi Blackheart y Ember Moon sí lograron llegar a la gran final y estarán enfrentando en el Take Over Vengeance Day a Dakota Kai y Raquel González una lucha que se ve que va a estar de cabalga que va a ser una lucha muy buena la que vamos a tener este domingo la verdad es que yo creo que van a ganar Dakota Kai y Raquel González ¿por qué? porque Raquel González es la mujer que más han estado impulsando en este último tiempo pero eso ya no lo voy a decir más que cuando haga mis predicciones lo último que vimos es que Raquel González y Dakota Kai salieron a encarar a sus oponentes en la final y después salía el gerente general William Riegel el cual decía que las ganadoras del torneo no solamente se llevarán a casa el trofeo y el hecho de ser las primeras ganadoras de este torneo sino que también recibirán una oportunidad titular por los campeonatos en pareja femeninos que obstetan Naya Jax y Shayna Baszler después nos mostraban esta promo este video package de la rivalidad entre Finn Balor y Pete Dunne los cuales se enfrentarán este domingo en el TakeOver Vengeance Day por el título de NXT ahí nos mostraban obviamente los comienzos de cada uno Finn Balor ahí en su primera etapa de NXT como es que es uno de los campeones del reinado más largo de NXT cuando antes pues lo superó antes de que lo superara Adam Cole en 2020 también nos mostraron como ascendió al roster principal ganó el título universal regresó a NXT y se volvió a convertir en campeón venciendo a Adam Cole en aquel NXT Super Tuesday noche 2 y como es que enfrentó y venció en dos ocasiones distintas a Kyle O'Reilly después nos muestran el lado de Pete Dunne campeón de NXT UK el campeón más longevo de este título o creo que Walter ya lo superó ya recordemos que el reinado de Pete Dunne duró casi dos años antes de que lo perdiera contra Walter en aquel TakeOver New York y también nos mostraban que él había intentado ganar el título de NXT pero había fracasado una y otra vez después nos muestran ahí cómo es que empezaron estas pues actitudes en contra de cada uno Finn Balor yendo a dar una promo en contra de Kyle O'Reilly y diciéndole a Pete Dunne que espera en la fila una oportunidad para él mismo y cómo es que Pete Dunne después se metió con Finn Balor ahí castigándole los dedos en una ocasión atacándolo junto a sus hermanos los calvos de Danny Butch y Oni Lorgan y lo último que vimos que fue esa promo en la semana anterior a esta que fue donde se hizo oficial el combate y en donde la superestrella categoría RH había aparecido y diría que estaría viendo este combate y nos lo venden como el duelo de dos pues británicos porque al final de cuentas los dos son del Reino Unido este Pete Dunne si es del Reino Unido y obviamente Finn Balor siendo irlandés la verdad es que este domingo tendremos un gran combate entre estos dos y posiblemente uno de cinco estrellas después de esa promo de la rivalidad de Finn Balor y Pete Dunne teníamos el siguiente combate de la noche y ya en el rink sin entrada ni nada posiblemente entraron durante la promo o el video package entre Finn Balor y Pete Dunne estábamos viendo un combate entre Austin Theory y Kushida y obviamente ahí también estaba Johnny Gargano todavía con su brazo ahí apoyado no sé qué sea esa cosa como os dije pues estaba viendo el combate en una lucha que no estuvo nada mal pero obviamente tampoco es la gran cosa este y normalmente pues en una lucha podemos ver que ambos combatientes hombres o mujeres tienen un dominio pues cada uno un lapso uno y en otro lapso el siguiente y obviamente siempre uno predomina más por el otro pero en esta ocasión no fue tan así apenas y con pocas cosas que podía hacer Austin Theory lograba castigar a Kushida que en realidad era el que más pues estaba luciéndose en este combate era el que más estaba intentando y el que más le estaba yendo bien hecho Kushida casi casi que puedes decir por decir dominó un 85 un 90% del combate como dije Austin Theory apenas podía darle un puñetazo algunas patadas voladoras a Kushida pero Kushida pues como lo ha estado haciendo últimamente en NXT con un estilo bastante agresivo lograba dominar al pobre de Austin Theory hasta que Johnny Gargano se cansó y le dio una super patada a Kushida en toda la quijada después le diría a Austin Theory que siguiera atacando a Kushida mientras Johnny Gargano iba a buscar unas sillas no sé qué es lo que pasó bueno en realidad si Kushida digo más bien Austin Theory perdón estaba a punto de subir al ring para seguir castigando al japonés pero alguien lo tomó por debajo del ring le agarró las piernas y era nada más y nada menos que Dexter Lummis el cual estaba metiendo abajo del ring a Austin Theory pero Johnny Gargano iba y lo quería salvar pero el que sacó fue a Dexter Lummis Johnny Gargano pensó que había salvado a su amigo pero en realidad vio que sacó a Dexter Lummis y se fue corriendo del susto Kushida después Austin Theory logra salir y pensó que que pensó que su amigo que estaba afuera era Johnny Gargano pero no era Austin Theory era qué me está pasando era Dexter Lummis Austin Theory se sube al ring y era atacado por Kushida Johnny Gargano va a rescatar a su amigo pero Kushida encierra a Johnny Gargano en una llave de su misión y cuando Austin Theory ahora sí lo dije bien quería salvar a su amigo Johnny Gargano Austin Theory lo encierra en su llave de su misión y de ahí los dos amigos se le subieron una llave de su misión por cada rival Kushida se quedó con la como el brazo en alto y alzó el título norteamericano y eso es Muff amigo todos que terminan con el brazo en alto antes de un pay per view terminan perdiendo pero no solamente ese detalle sino que Dexter Lummis se le quedó viendo a Kushida un poco extraño y como diciendo en algún momento cuando termines con Johnny Gargano serás tú el siguiente o si él sigue reinando voy a ir por ese título En un carrazo según yo escuché o leí en comentarios un laborghini llegaba Camino Grimes To The Moon el cual estaba haciendo su regreso pero ahora llegaba muy billetudo no solamente venía vestido diferente como normalmente lo hacía sigue usando el mismo sombrero de siempre pero ahora venía vestido como de una forma entre comillas elegante y también ahí usando gafas después haría su entrada le estaba dando dinero a los chicos de ahí que estos si son chicos futuros NXT porque de hecho creo que esta chica se llama Brandy y está entrenando en el Performance Center para algún día hacer su debut y después Camino Grimes estaba repartiendo más dinero hasta que llegaba al ring y nos enseñaba un fajo de billetes de 100 dólares o sea cada billete era de 100 dólares no sabemos cómo le hizo hasta que él nos lo explicó Camino Grimes dice que estaba feliz de regresar después de ser atacado brutalmente por Timothy Thatcher y que obviamente ya no habrá más ataques por parte de este y mucho menos sustos que pueda recibir de parte de Dester Loomis también dijo que este encontró la verdadera felicidad y esa felicidad estaba en el dinero Camino Grimes dijo que invirtió mucho dinero y aprovechó todo este caos que estaba pasando en GameStop y de esa manera logró convertirse en un señor multimillonario diciendo que ahora es el hombre más feliz del mundo y que es más rico que el mismo Don William Regal vaya que le fue muy bien a Camino Grimes fuera de WWE en este tiempo que aprovechó y haber estado lesionado y ahora es todo un magnante de negocios Main Event de la noche la lucha final de este NXT y era la semifinal del Dustin Rose Tatey Classic masculino los primeros en hacer su entrada era Timothy Thatcher y Tommaso Ciampa los cuales estaban enfrentando a sus oponentes que venían haciendo su entrada los Grizzly Joe Veterans esta lucha la verdad es que no fue igual que la que tuvimos la semana pasada Timothy Thatcher y Tommaso Ciampa en contra de la Unes Prididera y tampoco fue como la que tuvimos al inicio del combate la lucha no estuvo mal o sea si fue una buena lucha pero obviamente yo me esperaba un poco más por el hecho de que era el Main Event de la noche y era el último combate del Dustin Rose City Classic antes de la gran final que se llevaría a cabo en NXT cover Vengeance Day Timothy Thatcher es el que más estuvo luchando ya que en momentos dado Tommaso Ciampa se había lastimado un poco el cuello por castigos recibido por los Grizzly Joe Veterans ahí Timothy Thatcher se las tenía que arreglar para poder sobrevivir solo y de hecho lo lograba hasta que Tommaso Ciampa se recuperaba recibía el relevo y atacaba con todo a los Grizzly Joe Veterans con lazo al cuello a uno lazo al cuello al opto al otro y así y así y así y así y así hasta que Tommaso Ciampa decidió aplicar pues otros movimientos diferentes como pues ya saben suplexes de hecho si le aplicó suplexes a los dos al calvo y al que tiene el pelo largo es que no me ha aprendido tampoco sus nombres nomás sé que uno se llama Gibson pero el otro no me acuerdo como se llama uno se parece a Edge más que nada o a Kurt Hawkins el punto es que los Young Veterans estaban en problemas y aunque lograron de una manera neutralizar a Ciampa y aplicarle una llave éste no se daba por vencido más que nada fue Timothy Thatcher el que salvó a su compañero de equipo y en un momento dado se repetía la secuencia que se había visto la semana pasada abajo del ring estaban los dos Joe Veterans intentando deshacerse de Timothy Thatcher pero éste no se dejaba hasta que de alguna manera lograron dejarlo fuera aunque Tommaso Ciampa fue habilidoso y logró dejar un poco mal herido a uno para que el otro recibiera la DDT en esta ocasión el otro luchador pues no quedó tan mal parado como Adam Cole y logró agarrar las piernas de su compañero para que Ciampa recibiera el DDT solo o sea hace que el pobre casi se desnuca los Young Veterans rematan con su movimiento parecido a las rompecódigos de Chris Jericho y de esa manera los Grizzly Young Veterans ganan este combate y se clasifican a la gran final del Dustin Rose de Team Classic masculino y en NXT cover Vengeance Day estarán enfrentando a nada más y nada menos que pues a MSK tuvimos en el último en la parte final de este NXT careo entre todos los participantes de las luchas obviamente careo entre los Grizzly Young Veterans y MSK después careo entre Johnny Gargano y Cuchida tuvimos un careo entre Dakota Kai y Raquel González en contra de Shotzi Blackheart y Ember Moon tuvimos un careo de la Nalgona de Tony Stone de Eos Shirai y Mercedes Martínez y el más importante un careo en el ring entre Finn Balor el campeón de NXT y Pete Dunne y todo ya está listo para que este domingo veamos el NXT cover Vengeance Day para ver cómo es que se resuelven estas cosas por los combates por los tres combates titulares y las dos finales por el Dustin Rose TNT Classic masculino y femenino y de esta manera terminaba esta review o más bien este show de NXT y por ende esta review y lo único que queda es despedir el video obviamente también diciendo las conclusiones finales de este show y dándole una nota o una calificación a este programa de NXT y bueno chicos aquí estamos para terminar con este video y diciendo lo último un programa bastante bueno bastante interesante realmente me gustó lo que ofrecieron en este programa de NXT dejaron todo cerrado para lo que viene siendo el domingo en el pay per view de NXT cover Vengeance Day donde veremos todos los combates titulares y las dos finales del Dustin Rose TNT Classic ya sea de tanto masculino como el femenino me gustó la lucha de MSK contra el legado del fantasma me gustó también lo que están haciendo con Shia Lee le están dando mucha credibilidad y eso me gusta porque realmente esta luchadora estaba perdida antes de este personaje nuevo que le dieron de igual manera me gustó la lucha de Chotsey Blackheart y Ember Moon en contra de Indie Hardware y Candice Lee Ray a pesar de que no fue la mejor lucha de la noche tampoco fue tan mala me gustó también me gustó la promo de Cameron Grimes realmente me divirtió su promo y me gustó la lucha entre Tommaso Ciampa y Timothy Tasher en contra de los Grizzly Joe Veterans un NXT bastante interesante y me gustó obviamente el careo de los campeones contra sus retadores y obviamente el careo de las finales de los dos torneos a este show de NXT le voy a dar una calificación de 8.5 realmente creo que no 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 un 9.5 no si 8.5 vamos a dejarlo así es que yo no vi casi nada malo de este NXT pero tampoco puedo darle un 9.5 así porque así pero bueno 8.5 es la calificación final para este NXT y ahora si nos vamos a ir del video si no antes decir lo mismo que decimos en todos los videos y es que si este video te gustó por favor dale tu pedosísimo me gusta porque así sé que a ti te gustan estos videos y yo me apuro en hacer este contenido para que ustedes lo tengan lo más pronto posible de igual manera que compartas este video por favor con tus amigos con tus amigas con tu familia con tus conocidos con cualquier persona en las redes sociales facebook twitter instagram en messenger tus grupos de messenger ahí en páginas de facebook o de twitter de lucha libre para que más gente conozca este canal que me pongas acá abajo en los comentarios que te pareció esta este último programa de NXT antes del takeover vengeance day que te gustó del programa y obviamente pues tu opinión acerca de este show y lo último lo más importante es que te suscribas al canal porque es completamente gratis y así te unes a esta gran familia del bro games x y sin más que agregar y sin más que decir yo me despido en esta ocasión y espero nos veamos pronto ya sea con la review de smackdown o las predicciones del NXT cover vengeance day o con el gta san andreas capítulo número 10 y sin más que agregar y sin más que decir nos vemos chicos cuídense mucho y nos vemos en una próxima tengan un buen día chao chau chau